Este encuentro se gestó en el marco del proyecto de historia de la computación en Chile que estamos desarrollando desde hace algunos años en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad, de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile. En ese contexto comenzamos a investigar qué sucedió con nuestra disciplina en el área de los derechos humanos en el periodo 73-89. Y la información que obtuvimos nos convenció de la necesidad de dar a conocer públicamente tanto los abusos como los usos de la tecnología en el ámbito de los derechos humanos. Y particularmente, en enriquecedoras conversaciones con don Patricio Orellana, aquí presente, surgió la iniciativa de realizar este evento. Para que este acto pudiera llevarse a cabo, debo agradecer especialmente a mi jefe, a mi director, Benjamín Busto, director del Departamento de Ciencias de la Computación, quien comprometió el apoyo institucional, incluyendo la ayuda de la periodista Ana Martínez, de la diseñadora gráfica Polet Filla. Y nuestra decisión de realizar este evento en este museo fue acogida entusiastamente por su dirección y contamos con la valiosa colaboración de Alejandra Ibarra y Ángeles Gay. Muchas gracias. Muchas gracias entonces al Departamento de Ciencias de la Computación y al Museo de la Memoria. Les cuento un poco la estructura que va a tener este evento. Primero vamos a dar una introducción para contextualizar el tema dentro de la historia de la computación, que es el concepto que les dimos. Después va a haber la intervención de los panelistas, y aclarando de inmediato que están en su condición de personas que trabajaron usando la informática. No vienen como representantes de las instituciones que en su momento trabajaron. Y después de la vuelta de los panelistas, el público va a poder intervenir con preguntas, lo más breve que se pueda, siempre en estos paneles hay que ser breves, lo más de preguntas. Y finalmente la segunda vuelta de los panelistas para cerrar nuestro evento. Entonces, para ser consecuente con lo que les dije, vamos a hacer esta introducción del tema. Informática y Derechos Humanos, en Chile, 1973-1989. Bueno, les quiero contar que toda la historia de la computación en Chile puede situarse a partir de 1957, que llega el primer computador a las compañías Empresarías Unidas en Valparaíso. Fíjense, entre paréntesis, el tamaño, ¿no es cierto? Incluso tienen que usar una grúa ahí para instalar el computador en un cuarto piso, en un edificio por allá de Valparaíso. Ese fue el primer computador. Años después, en el año 61, llega uno a la aduana de Valparaíso, a la institución de la aduana. Un IBM 1401 para mis colegas por ahí que son computines. Y en el año 1962, casi paralelamente, llega el computador estándar Electric Lorenz a la Universidad de Chile. Solamente les hago notar que en la foto de abajo, en el caso de la Universidad de Chile, supongo que muchos distinguen al presidente de la República de entonces, Jorge Alessandri. O sea, para que vean lo importante que era la llegada de un computador en esa época. Hoy día ni los padres nos enteramos a veces porque nuestros hijos tienen un computador. Bueno, los dos primeros vistos que les mostraba, el primer computador era con una tecnología muy rudimentaria de tubos. Los segundos computadores, el de la aduana como el de la Universidad de Chile, eran de transistores. Y la tercera generación de computadores, el emblema, era el computador IBM 360. Y allí llegó uno a la Universidad de Chile en el año 1967. Y fíjense de nuevo, va el presidente de la República de entonces, Eduardo Frei. Y de hecho, se le hace ahí una demostración. Y la demostración consintió que la impresora, si ustedes se fijan, mostrara su caricatura. Afortunadamente era fácil de caricaturizar. Y en el año 69, se llega un computador IBM 360 a la recién creada empresa estatal de computación. Que se llamó inicialmente EMCO y que era parte de la Corfu. Y ahí de nuevo se repiten los mismos nombres. Tanto Eduardo Frei, para inauguración. Y de hecho, el mismo director del Centro de Computación de la Universidad de Chile, es el primer gerente general de la EMCO. Después viene la época de oro de la empresa de computación, que cambia su nombre. En el año 71, cambia su nombre por ECOM. Casi todo el mundo recuerda ese nombre, en realidad, ECOM. Y allí, el proyecto emblemático, se adquirió un nuevo computador. A esa altura habían tres computadores IBM 360. Y se adquiere un computador Paros, para tener alguna variedad de equipamiento. Y el proyecto emblemático, el proyecto 5, ¿no es cierto?, que supongo que todos han escuchado hablar de ese proyecto. Que no es del caso de entenderse aquí ahora. Bueno. El año 73, como todo el país, la empresa de ECOM fue intervenida. Y ahí están los símbolos de esa intervención. Hasta Pinochet fue a darse una vuelta por allá a la construcción del nuevo edificio que había comenzado el gobierno de Allende. Y posteriormente se alternan en la dirección de ECOM, tanto el ejército, ahí está el general Mutis, como la aviación, el coronel San Cuesa. Y se inaugura el nuevo edificio, la avenida Santa María. Bueno. Y del 82 al 92, comienza el ocaso de esta empresa nacional de computación. Por varias razones. Todos se deben acordar, por lo menos los más contemporáneos míos, la famosa inundación del año 82, cuando se sale el río Mapocho. Y esta empresa de computación estaba al lado, estaba en la avenida Santa María. Y se inunda, ¿verdad? Se inunda completamente. Era la instalación de computadores más grande del país. Y con eso empieza la declinación. Además que, por otro lado, ¿no es cierto?, a esa altura ya se estaban implementando estas políticas de privatización. Y por tanto, tener una empresa estatal de computación centralizadora ya no estaba de moda, digamos. Y más bien, era fuertemente desincentivada. Al punto que obligaron a sus trabajadores a comprar la empresa. Pero ya, la verdad, es que venía en declinación y finalmente se cierra en el año 92. Bueno. Esto como una introducción general para instalar en qué momento se empieza a aplicar la computación en derechos humanos. Aquí me gustaría mostrarles un artículo que fue escrito en el año 1978 por un profesor nuestro de la Universidad de Chile, Alfredo Piquer. Que escribe en la revista Mensaje, que entre las pocas revistas que se podía leer entonces, un artículo que se llamó Computadores, Amigos o Enemigos. Bien sugerente el término, ¿no es cierto?, el título. Y de hecho, en alguna parte de su artículo, Alfredo menciona allí que los computadores también podían ser usados para el mal y particularmente con fines represivos por parte del Estado. Hoy día uno mira eso y dice, por Dios, qué valentía que tuvo este hombre en el año 78 para decir eso. Bueno, y por tanto, vamos a dar primero un vistazo a los computadores enemigos. En noviembre de 1973 hay la primera señal del uso de computadores para la represión. De hecho, el CENTET, el Servicio Nacional de Detenidos, que administraba los campamentos de prisioneros, emite un listado de 200 páginas. 200 páginas, que de hecho está aquí, está en el museo. Ahí tuve acceso ahí, un listado de 200 páginas, que contiene 11.826 nombres, 600 y tantas mujeres, etc. Con la información de toda la gente que en noviembre de 1973 estaba registrada en esos campamentos. 9.000 de ellos eran en el Estadio Nacional. Así que ahí hay un primer registro de que se usaban computadores para registrar a las personas detenidas. Un poco, y mi compañero delante me recordaba, un poco lo que hicieron los nazis en su momento. Usaron en esa época, en los años 40, las máquinas Hollerit, que se llamaban, para registrar a toda la población, a la población judía especialmente. Bueno, después del año 74, en junio de 74, se crea la Dirección Nacional de Inteligencia, la DINA. Que de hecho, ya había empezado a funcionar como comisión del SENDET. Y de hecho, con una misión, allí ustedes pueden darse cuenta, bien genérica, reunir información para producir inteligencia. Ese era el objetivo declarado. Bueno, y de hecho, fue bastante difícil encontrar alguna manifestación, alguna fuente que nos mostrara, digamos, si la DINA estaba usando computadores. Y finalmente fue la CIA, quien desclasifica este documento. Hacen un organigrama de la DINA, y por ahí se pueden dar cuenta que está el computador. Hay una unidad de computación allí, en el año 74. Bueno, y de hecho, posteriormente, el tristemente célebre Manuel Contreras publica un libro. No sé si alguno de ustedes sabía de este libro, La Verdad Histórica. Y allí en su libro, pone como en exo una cantidad de listados que son obviamente, que fueron obviamente realizados por computador. Un listado de prisioneros, un listado de personas buscadas, un listado de peligrosos, un listado de militantes y un listado de guerrilleros. Así que, otra manifestación de computador enemigo. Y la DINA fue la principal precursora de la famosa Red Cóndor. Bueno, este es un nombre que nosotros le hemos asignado, ¿no? Se conoce más como el Plan Cóndor, la Operación Cóndor. Pero, en realidad, constituyendo toda una red. De hecho, la verdad es que comienza a operar informalmente en el año 74, después de una reunión de los servicios de inteligencia en Buenos Aires. Pero se formaliza en noviembre del 75, aquí en Santiago. Una reunión convocada por la DINA. En que asisten miembros de esos cinco países. Y el delegado uruguayo propone que a esta coordinación se le llame Cóndor como un homenaje a Chile, que había sido el principal propulsor de esto. Bueno, y allí entonces, fíjense que la coordinación para intercambiar, la idea de esta Red Cóndor era una coordinación para intercambiar información y experiencias. Ya sabemos lo que eso significa. Pero, en el caso de información, ofrecía a la DINA de acá de Chile que podía crear un banco de datos, una red de telex y un computador IBM 370, que era el más poderoso entonces. Bueno, en los archivos del terror encontrados en Paraguay, se encontró documentación muy explícita de la Red Cóndor, un organigrama, que es el que está allí. Y, de hecho, también toda una explicación de cómo operaba este procedimiento de consulta entre los distintos servicios de, comillas, inteligencia. Y, de hecho, es más, fíjense que, sobre todo para mi colega Computine, se supone que todos esos mensajes que se intercambiaban eran criptografiados. Y ahí está el algoritmo, incluso está el algoritmo de criptografía, que es de lo más simple posible. Uno lo podía romper manualmente. Pero, bueno, así eran los servicios de inteligencia de entonces. Parece que la noche es su principal objetivo. Bueno, y todos deben recordar que después del asesinato de Leterier en Washington, hay una fuerte presión internacional, y principalmente Estados Unidos, que obliga a la dictadura a cambiar la DINA por la CNI. Pero, en realidad, hubo mucha continuidad. La misión siguió siendo la misma. El primer director siguió siendo el mismo. Después, quizás el único cambio fue la dependencia. Ya no dependía directamente de Pinochet, sino que dependía del Ministerio del Interior. Y también hubo un cambio, ¿no? El que tomó la dirección, pocos meses después, el general Othlanier Mena. Y me gustó mucho pronunciarlo, porque les aconsejo que lo lean al revés el nombre de pila del señor. El nombre era Reinaldo. O sea, parece que este hombre estaba destinado de su nacimiento a ser de inteligencia. Y la CNI adquiere un nuevo computador, un BASIC 4, de la época. Y hay nuevas aplicaciones. En 1985 rescatamos la información de un cambio de estructura. En que, aquí de nuevo, una terminología muy militar, ¿no es cierto? Se crea la brigada informática. La brigada informática. Con una unidad de computación y con una unidad de programadores. Y de hecho, una de las nuevas aplicaciones que la CNI desarrolla a través de los computadores es la nómina de sueldos. Porque había más de 2.000 personas en la planilla de sueldos de la CNI. Bueno, pero pasemos a ver los computadores amigos ahora. No solo los computadores enemigos. Entonces, un poco reproduciendo el orden cronológico. El primer proyecto de informatización es el que se registra en la Viguería de la Solidaridad. La Viguería de la Solidaridad manejaba mucha información. Allí pueden ver una foto de las centenares y quizás miles de carpetas con información acerca de las violaciones a los derechos humanos. Y por tanto, fue necesario informatizar. Y en el año 1978 se formula un proyecto. Se formula un proyecto. Y se diseña toda una manera de codificar la información que había en estos documentos. Y al año siguiente ya se empiezan a codificar. Se aplica este diseño de código. Y ahí participaron muchas personas, 10 o 12 personas. Entre ellas, la persona que nos acompaña acá, Carmen. Bueno, y posteriormente que esta información se codificó en unos tarjetones de 600 posiciones. ¿Cierto? Y se ingresaron los datos. Y para eso se instala en la misma Viguería de la Solidaridad cuatro terminales en que se ingresa la información y se graban unos disquets. Y esos disquets después fueron trasladados a cita magnética. Bueno, el año 80 se comienza el diseño y la programación de los programas que iban a procesar esta información. Y los resultados de esos programas fueron, por un lado, unos listados que usó intensivamente la Viguería con la información ordenadita, alfabéticamente, qué sé yo, con toda la información relevante y unos archivos que entonces se guardaron en cita magnética, se grabaron en cita magnética. Y de hecho, esta operación fue bastante delicada porque se tuvo que hacer semiclandestinamente tener un computador público, el IBM 370 de la Universidad de Chile, que afortunadamente tenía un modo service. Por tanto, se pudo arrendar horas allí y allí se hicieron esos listados y se grabaron esos archivos. Pero por razones de seguridad y por razones de economía, en el año 1981, la Viguería, muy pioneramente, adquiere un microcomputador, el famoso Vector Graphics, que tenía solo 64 K de memoria, después Carmen nos va a hablar un poquito más de eso. Y con CPM y con D-Base como la principal estrella de software ahí para poder desarrollar aplicaciones. Bueno, y ustedes comprenderán que llegado a un microcomputador o a una institución, se gatilla más y más aplicaciones. Y por tanto, este uso pionero, bueno, primero se trasladó la información que había en estas cintas magnéticas, y después se desarrollaron nuevas, se hicieron nuevos desarrollos. Y fue necesario incluso contratar un ingeniero informático allí. Ya había tanto trabajo, digamos, que hubo que contratar a un ingeniero, no solo a las personas que habían trabajado en el proyecto inicial. Habíamos invitado especialmente a ese ingeniero, entiendo que, no sé si llegó, todo fue Mejía, que de hecho era un joven ingeniero, que hizo su trabajo de memoria con este trabajo, por supuesto, apropiadamente camuflado. Bueno, pero no se podría terminar de hablar del trabajo inicial de la vicaría sin mencionar a José Manuel Parada Manuenda. Él estuvo desde el comienzo como promotor, como motivador de este proyecto, y después se incorporó definitivamente a la unidad informática de la vicaría, llegando a ser el jefe de la unidad de procesamiento de archivos, entiendo, Carmen. Bueno, y todos lamentablemente conocemos, ¿no es cierto?, el desenlace de la historia de José Manuel, que fue asesinado en el año 1985. Pero no solo la vicaría tenía computadores amigos. En FASIC, un organismo también de defensa de los derechos humanos, desde 1985 también se comenzó a informatizar su información. Y con diversos proyectos, un proyecto de reunificación familiar, un proyecto de presión políticos, y emisión de estadísticas de violación de derechos humanos. Y también FASIC patrocinó, organizó eventos relacionados con el tema de informática de derechos humanos. El más notable de ellos, y ya nos hablará más de él, Puchis Orellana, de este evento, un seminario que se hace en el año 1989. El primer seminario latinoamericano de derechos humanos e informática. También hay computadores amigos en la Comisión Chilena de Derechos Humanos, desde 1987. También allí se informatiza la información en la Comisión. Oscar Montalegre es una persona clave allí. Y de hecho, uno de los desarrollos interesantes, uno de los resultados interesantes que dejó el trabajo en la Comisión, fue toda una metodología de desarrollo de sistemas de información para aplicación en defensa de derechos humanos. Bueno, hoy día nos iba a acompañar Carlos López, acá en la mesa, de la Comisión, pero lamentablemente no va a poder estar acá. Y CODEPO, el Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo, desde 1987, también informatiza la información CODEPO, con diversos proyectos. Y me gustaría destacar aquí especialmente la participación de CODEPO en un glosario, que ya voy a explicar un poquito más de detalle, con Marco Antonio Montesino, y Cecilia Jarpa. ¿Invitamos a Cecilia, no sé, estará por allí? ¿No está? Ya. Ok. Bueno, y todas estas instituciones, y algunas otras, la Vicaría, la Comisión Chilena, el CODEPO, FASIC, el PIDE, y el Programa de Derechos Humanos de la Academia de Humanismo Cristiano, constituyen finalmente una red informática de derechos humanos. Antes había existido una red de las ONGs, de recursos informáticos. Y allí, por supuesto, intercambiaron información, intercambiaron experiencias, hicieron proyectos conjuntos. Un proyecto conjunto, que a mí me pareció notable cuando lo investigué, es el glosario. Lo comento por lo siguiente. El glosario, bueno, lo hicieron entre personas de las distintas instituciones, tiene una taxonomía, esto es impresionante, ¿no?, de contarlo, una taxonomía de todos los tipos de violaciones de derechos humanos que se habían detectado, ¿no? Eran más de 60 tipos de violaciones de derechos humanos. Entonces, fue tan impactante esto, que incluso se ven obligados a traducir al inglés y al francés. Y el glosario fue publicado y distribuido por el mundo, digamos, porque era muy, muy dramático, muy dramático. Bueno, y con esto, por supuesto, entonces, se podía codificar la información y se podía compartir los archivos entre las distintas instituciones. Y termino este recuento con el seminario que les había adelantado que se realiza en septiembre de 1989. De hecho, queríamos con este evento conmemorar 30 años de ese seminario, justo en estos días. Y si ustedes se fijan allí, fue entre el lunes 4 y el viernes 8 de septiembre, lleno de actividades con personas de toda Latinoamérica, con el Organismo de Defensa de los Derechos Humanos. Bueno, pero el lunes 4 de septiembre, fíjense, lunes 4 de septiembre del año 89, el plebiscito había sido en octubre del 88. Estábamos en plena campaña ya para presidente. Sin embargo, el lunes 4 de septiembre asesinan a Yekart Nemi. Y de hecho, en el seminario, según lo que leí, hacen un alto en el seminario y se suspenden por un momento de seminario y de hecho, todas las personas participan de los funerales de Yekart Nemi. Y de hecho, bueno, como ustedes podrán entender, solo dos órganos de prensa, la época y el Fortín Mapocho, consignaron esta información del seminario. Yo me revisé todos los otros diarios y por supuesto el Mercurio y la tercera no estaban. Bueno, entonces quisiera terminar mostrando un par de fotos que me facilitó Patricio Orellana. La primera foto de la inauguración de ese evento con don Claudio González, que era el director de FASIC, porque el evento fue organizado por el FASIC. Y abajo hay una mesa en que hay dos de las personas que nos acompañan aquí, la Carmen Garretón y Patricio Orellana. Así que esas fotos de 30 años atrás están igualitos. Así que, eso les quería contar como introducción. A continuación, vamos a dar paso a la segunda etapa del conversatorio con los panelistas, con Carmen Garretón, con Marco Antonio Montesinos y con Patricio Orellana. Les quiero contar que ellos, de alguna manera, van a contar del trabajo que se hizo más detalladamente que la visión muy general que di en cada una de las instituciones. Pero, vuelvo a repetir, no representa la opinión de las instituciones, porque una de estas instituciones todavía existe, por supuesto, y ustedes no vienen en carácter de gran interés organismo. Así que les voy a ceder en primer lugar la palabra a Carmen, pensando en que la primera experimentización se hizo en la miguelía. Así que, Carmen, adelante. Buenas tardes. Primero que nada, agradezco al profesor con Ándales de habernos invitado a esto. de una cara conocida que hacía mucho tiempo que no veía. Yo me disculpo porque voy a leer, no tengo las habilidades. El primer acercamiento al procesamiento de la información contenida en los archivos de la orifería se produjo en 1978. Voy a repetir un poco con lo que dijo Juan, pero no está. año en que se diseñó un proyecto de sistematización de los datos disponibles sobre la represión durante 1973 a 1978 y que se llevó a cabo durante 1979. Esto fue posible porque la vicaría se había preocupado de guardar celosamente desde sus inicios todos los documentos todos los documentos que se habían generado durante su trabajo en una inscripción que demostró ser visionario. Este proyecto cuyo asesor era Juan Álvarez, su coordinadora Paulina Gutiérrez que está ahí presente y a cargo de la metodología Jorge Chateau fue diseñado para un computador para nosotros grande Mainframe IBM 3031 y estructurado con el fin de realizar un análisis que sirviera de marco interpretativo de cómo y hacia quién se dirigía la represión ligándola con los periodos de asentamiento del régimen de manera de develar la funcionalidad del actual de los servicios de seguridad en el nuevo sistema político que se implantaba. Esto es una primera etapa de desmantelamiento de todas las organizaciones de trabajadores para luego continuar la mantención del inmovilismo total o parcial de estas organizaciones con una etapa de amedrentamiento produciendo una sociedad absolutamente atomizada para así poder imponer los planes gubernamentales que afectaban a los derechos de los trabajadores. Ante la brutalidad de la época ¿cuál es la respuesta desde el derecho desde las organizaciones? No puede uno olvidar esos tiempos que con miedo ingenuidad y bastante coraje buscábamos respuesta. La vicaría no contaba con computadores propios o de fácil acceso lo que significó que el procesamiento de los datos recopilados tuviera que hacerse fuera de ella. Todo ese proceso no fue fácil ya que por un lado los computadores a los que se podía acceder presentaban serios problemas de seguridad y por otro existía el prejuicio de que la computación era una amenaza a la intimidad del individuo y hacía más eficiente el control de las personas por parte del Estado. Por lo tanto la idea de computarizar la información sobre la represión era ideológicamente rechazada. El producto de este proyecto fueron diversos estudios que daban cuenta de distintos aspectos de la represión intentando dar un mínimo de comprensión acerca de las razones de la violación de los derechos humanos y la forma en que se organiza y se justifica por parte del Estado. A la vez y no es poco se pudo imprimir un primer listado de víctimas del periodo con solo algunos datos de identificación. Yo creí que era 1982 y dice que es 81 hace 37 años un microcomputador Vector entraba por primera vez a las oficinas de la Vicaría de Plaza de Almas ante la mirada desconfiada de la mayoría de los funcionarios que ahí trabajaban. Junto con él se incorporó al equipo un informático Rodolfo Mejías. Se adquirió especialmente para terminar de procesar algunos datos del proyecto anterior. Sin embargo rápidamente se vio su utilidad para ingresar los datos sobre exilio lista de nombres que en ese momento hacía público el gobierno con permisos y prohibiciones de ingreso al país. Uno de sus productos fue un recurso de amparo masivo por más de 3.000 exiliados. En 1983 bajo la dirección de José Manuel Parada se creó la unidad de procesamiento y archivo dentro del área de análisis del departamento jurídico como una necesidad de responder a los requerimientos de información que tenía el departamento en particular y le evitaría la solididad en general. Esta área estaba estructurada con archivo jurídico que contaba alrededor de 100.000 documentos, un equipo de microfilmación donde estos documentos fueron microfilmados, una unidad de informes que estaba encargada de la redacción de todos los informes jurídicos sistemáticos que se editaban en la institución y una unidad de informática responsable de los archivos computacionales. Reunir todas estas tareas y darle cause fue fruto de un largo proceso en que siempre se tuvo presente la importancia de la sistematización y del buen ordenamiento de los documentos y testimonios que la institución generaba o recogía. De más está decir que la complejidad de la información como asimismo el volumen que ella implicaba constituyeron un creciente desafío para la vicaría ya que el trabajo debía ser oportuno y la investigación certera y disponible además de estar respaldado por documentos o testimonios que contuvieran todo lo cual que la contuvieran todo lo cual le dio a la información emanada de la vicaría de la solidaridad una solvencia que hasta ahora es incuestionable. Junto a ello la computación demostró ser un instrumento importante e imprescindible para la respuesta a los requerimientos de la institución. Cabe agregar que nuestro trabajo estuvo siempre tensionado entre la necesidad de la denuncia y la obligación de respetar la privacidad de las personas. José Manuel Parada fue una de las personas que avalaron este difícil margen entre la intimidad y la denuncia de las violaciones de los derechos humanos que seguían cometiéndose. Durante los tres primeros años 1983-1985 se contó con una muy reducida capacidad computacional que se limitaba a un computador vector de 64 y luego de memoria RAM sin disco duro y dos disqueteras para disqueter de 620k. cada una de 1620k cada una le llamaban Fropi-disc como se comprenderá el procesamiento de una gran cantidad de datos requirió un esfuerzo un enorme esfuerzo de creatividad en 1986 se amplió un computador AT-IBM con 60 megabytes de memoria en disco y posteriormente se siguió ampliando y llegó a tener una capacidad computacional bastante mayor. Todo este trabajo sobre denuncias y violaciones a los derechos humanos que comenzó en 1983 se hizo de una manera inversa a la que general y lógicamente se conoce normalmente se ven los objetivos que se quiere conseguir se diseña un sistema acabado de información y luego se codifica e ingresan los datos al sistema en este caso el sistema nació de diferentes activos creados según los requerimientos de los distintos equipos operativos del departamento jurídico y sobre la marcha se fueron adecuando y homogeneizando de manera de poder relacionarnos se utilizó el programa The Base 2 en su versión más primitiva y que correspondía al sistema operativo CPM la creación de las estructuras y el manejo de ellas se efectuaba interactivamente lo que permitía una gran flexibilidad para cambiarlas ya sea para mejorarlas o adecuarlas a nuevas situaciones para que puedan tener una idea de las limitaciones con que trabajamos las bases de datos podían tener hasta 32 campos cada campo podía tener 250 caracteres pero la totalidad de la estructura no podía pasar de los 1024 caracteres el nombre de los campos podía tener hasta 10 caracteres lo que también dificultaba la comprensión del usuario el gran desafío era poder caracterizar las situaciones de represión en grandes categorías sin perder lo específico de cada situación la experiencia de la vicaría en la computación de la información que recibía día a día podríamos decir que se inicia en 1983 con el objetivo de responder de manera rápida a la información requerida por las primeras protestas en la que hubo una represión masiva y que los sistemas manuales se vieron sobrepasados una anécdota que ilustra esta situación se refiere a que después de la protesta del 11 de mayo de 1983 hubo en Santiago alrededor de 600 detenidos que pasaron a disposición de los tribunales todos los arrestados que defendían la vicaría quedaron en libertad bajo fianza pero es uno cuando se pidió una explicación de este hecho se constató que por equivocación debido al manejo manual de un volumen tan grande de información no se había solicitado la libertad de esta persona a fines de ese año se amplió este sistema que solo era usado en detenciones masivas que eran las protestas en un sistema que registraba toda la atención de la vicaría y que constaba de dos archivos maestros el de detenciones y el de situaciones especiales que se referían a adelantamientos a heridos muertos golpeados en la misma época se dio inicio a la elaboración regular de informes sobre el desarrollo de la represión y de la atención otorgada por la vicaría ella se tradujo en un primer momento en dos informes semanales que eran fotocopiados y destinados a permitir que la institución los obispados de provincia otras organizaciones de derechos humanos y líderes de unión pública dispusieran de la información semanal actualizada sobre detenciones por causas políticas y otras situaciones de represión con los datos sistematizados la unidad de análisis confeccionaba el informe mensual que era impreso regularmente el que a su vez era la base del informe anual la colección de estos dos informes fue fundamental para la calificación de víctimas en las comisiones VALACH 1 y VALACH 2 a medida que este sistema fue haciéndose imprescindible para el trabajo cotidiano tanto de los equipos al interior de la vicaría como de organizaciones a las que se le entregaba la información alguna de derechos humanos sindicales o gremiales se fue ampliando las áreas de información que ingresaron al sistema así se creó un sistema DOC para llevar mensualmente la información correspondiente a recursos de amparo y protección denuncias judiciales y procesos en que la institución actuaba como defensora esto se refería a la información tanto de los nuevos casos como el desarrollo procesal de los mismos se inclinía en un listado mensual destinado a los grupos operativos y a los de análisis que posteriormente permitía una estadística anual del movimiento de los procesos judiciales por ser un sistema que funcionaba basado en la recolección diaria de información por medios manuales luego procesados con una limitada infraestructura computacional la cantidad y complejidad de las situaciones constituyeron auténticos problemas a resolver tanto de carácter organizativo como técnico entre otros fue necesario afinar criterios relativos a los exactos límites entre cada gran categoría en muchas ocasiones hubo que elaborar y descubrir nuevas categorías más precisas que dieran cuenta más aceptadamente de la realidad otra de las dificultades que hubo que superar fue la poca importancia que daban los equipos operativos fuentes de la información a la entrega oportuna y completa a través de una ficha que debía ser llenada por las asistentes sociales y los abogados con todas las situaciones de represión estos equipos trabajaban con una gran presión de tiempo dado las características y el volumen de la represión y su fin era dar solución inmediata al requerimiento por lo tanto el acopio de información no era su principal objetivo esta dificultad se fue superando debido a que esos mismos equipos se vieron beneficiados en su trabajo al existir una información sistematizada y global a partir de los datos parciales que ellos mismos entregaban esto fue particularmente notorio en el caso de las relegaciones masivas durante 1934 y 1935 en que se emitían casi diariamente listados de relegados ordenados cronológicamente por lugar de destino por lugar de detención o simplemente alfabéticamente en sus últimos años de funcionamiento la vicaría desde los últimos años de funcionamiento de la vicaría se diseñaron dos nuevos proyectos uno sobre jurisprudencia en que se recopiló y analizó las principales sentencias sobre delito contra la seguridad de Estado y el otro de sistematización de las violaciones más graves a los derechos humanos desde 73 hasta los 90 como son la situación de los detenidos desaparecidos ejecutados o muertos producto de la represión los resultados de estas investigaciones fueron de gran importancia en las comisiones nacionales de verdad y reconciliación y de la corporación de reparación y reconciliación termino esta mirada al desarrollo de la informática en el trabajo de la vicaría y la solidaridad en la defensa y denuncia de sistematización de la violación de los derechos humanos durante la dictadura haciendo dos reflexiones una sobre las condiciones del trabajo de entonces trabajo hecho de dificultades y de avances de aprendizajes y dudas y en cualquier caso de personas individuales valiosas y de voluntades que concuerdan generosamente menudo con paciencia ante los inconvenientes pero siempre con ganas de llegar a un país libre donde no sea necesario contar muertes ni hacer listas de agrandos y la otra más personal sobre lo que significó para mí este trabajo cuando salí del colegio decidí que lo que quería hacer por el resto de mi vida era ser profesora de filosofía y comencé a prepararme para eso pero ciertamente nunca estuvo en mi imaginación que gran parte de mi vida laboral estaría dedicada a sistematizar la información y llevar estadísticas sobre muertos desaparecidos torturados exiliados y otras formas de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado durante un largo periodo de 17 años menos aún imaginé que la persona que creó un sistema medio computacional y medio artesanal para procesar esa información José Manuel Parada poco tiempo después el 29 de marzo de 1985 pasaría a engrosar esas listas junto a otros dos compañeros en los que se llamó el caso de los desgollados muchas gracias Carmen a continuación dejo a Marco Antonio Montesinos que nos va a contar un poco la experiencia del CODEPO agradecer a la organización de haberme invitado el CODEPO formó parte de la subreda informática y quien participó más activamente es la compañera Cecilia Carpa que lamentablemente no vino o no pudo venir el CODEPO nace en el año 80 en noviembre por ahí bajo la necesidad de comenzar a atender casos que la vicaría por alguna razón no los iba a atender digamos que eran los llamados casos de armas o casos de sangre etcétera y muchos compañeros se empezaron a viajar sin defensa y surgió incluso de gente que estaba trabajando al interior de la vicaría Fabiola de Delier entre otras personas y forman el CODEPO en el año 80 y también por otro lado bajo la necesidad de alguna forma de coordinar de las incipientes luchas sociales que se estaban viendo a fines de los 70 y principios de los 80 serían ya algunos ativos de protesta y de organización social y el CODEPO de alguna forma intenta también tomar esa bandera digamos de organizarse y de coordinar algunas agrupaciones y así nacen una serie de organizaciones en distintos ámbitos sociales estudiantil la Unión Nacional de Estudiantes Democráticos en el ámbito de profesionales como profesores en el ámbito de las mujeres también se tratan en distintas organizaciones y coordinaciones y que trabajan en torno del CODEPO entre las personas que que dan vida ¿cierto? al CODEPO está Fabiola de Terier que es su primera presidente abogada ¿cierto? hermana del canciller asesinado ¿cierto? en Estados Unidos la religiosa Blanca Regifo que también era una funcionaria de la vicaría la señora María Manuenda una actriz destacada ¿cierto? madre de José Manuel que lo acaba de mencionar la Carmencita el doctor Manuel Almeida bueno don Fernando Castillo Velasco Pablo Cárdenas periodistas ¿cierto? y bueno y así un montón de otras personas que están vidas ¿cierto? a esta organización el CODEPO se integra a este mundo de la informática bastante más tarde que la vicaría y que el FASE recién en el año 87 yo diría principios del 88 se compra el primer computador un computador un PC ¿cierto? de marca MITAC todavía me acuerdo un 286 80286 que debe haber tenido dos megas de memoria RAM y algo así como un disco de 40 megabytes con una pantalla bastante buena super VGA monocromática por supuesto y con eso empezamos a dar vida a algunos proyectos que se tenían pensados ahora el retraso de la incorporación al CODEPO en esta vida en este mundo de la informática no es casual tampoco digamos por un lado básicamente porque la represión que había sobre esta organización era bastante fuerte digamos constantemente ¿cierto? estaba siendo asediada por la CNI particularmente sus locales eran allanados entre comillas legalmente ¿cierto? o legítimamente y o simplemente asaltados digamos asaltados por grupos encapuchados armados hasta los dientes donde se robaban toda la poca información que lograba recoger se la llevaban la quemaban golpeaban a los que estaban ahí y eso era constante permanente y el temor ¿cierto? de tener un dispositivo informático computacional que no era barato en estos tiempos era grande porque nadie quería hacerse cargo de un gasto tan alto para que después viniera a la CNI y se lo llevan finalmente ya en el 88 se decide hacerse la compra y se implementa bueno los primeros usos que nosotros les damos a estos computadores básicamente un procesador de texto ¿cierto? era un computador para toda la organización un procesador de texto una planilla ¿cierto? un procesador de texto WordPerfect 5.0 y después nos superamos 5.1 WordPerfect y la planilla Lotus 1.2.3 una planilla excelente fantástica y en esa planilla se hicieron yo creo la primera esboza de base de datos después posteriormente ya nos conseguimos cierto de manera pirateada como correspondía el Multibase 3 Plus ya era la última a chupar el mate en la administradora de base de datos bueno con eso logramos ya establecer y dar vida a algunos proyectos que se tenían ahí en el sentido de todo lo que significaba la atención jurídica y recopilar información básicamente de ejecutados políticos con respecto al deterioro desaparecido la vitalía había hecho un trabajo notable digamos así que no era necesario duplicar información que ya estaba digamos y ejecutados políticos y también se implementó una base de datos de responsables ya de agentes de la CNI y de la DINA que habían participado y hacer los cruces digamos para establecer a pesar de que había ya igual bastante información respecto de cómo se estructuraron como cuáles eran los comandos de la CNI o de la DINA particularmente que participaron en los desaparecimientos y en las torturas aún así cierto había que sistematizar un poco más bueno posteriormente ya se llega el momento en que se lleva a cabo este seminario de informática y derecho humano y ahí los nexos los lazos entre las otras instituciones se estrechan mucho más particularmente con la Vicaría y el FASIC y la Comisión Chinena y ahí yo debo destacar el aporte de Oscar Montalegre de la Comisión Chinena que fue bastante generoso en su conocimiento él sabía mucho de informática y nos enseñó muchas cosas a nosotros ya como Podem fue bastante explícita su ayuda y luego nosotros ya fue en los años 90 bueno perdón antes de nos abocamos finalmente a recopilar información y a prepararla para entregarla nosotros como organización nos comprometimos a entregar la información a la Comisión Redes todo lo que el Codemun tuviera y después ya en los 90 se comenzó a hacer un trabajo de recopilación de información y de ingresar a una biblioteca una biblioteca digamos de información y documentación sobre derechos humanos y eso es como la experiencia es bastante pobre digamos por decirlo de alguna forma pero también es enriquecedora y la verdad es que este seminario fue bastante enriquecedor para nosotros las experiencias que vivimos las experiencias que conocimos de otras organizaciones de derechos humanos en Centroamérica particularmente Perú Guatemala que se dio Colombia eran cosas que situaciones que aquí no se conocían nosotros conocíamos la información oficial de la prensa ¿cierto? pero no sabíamos lo que realmente pasaba cuál era el nivel de brutalidad con que se actuaba en países como Guatemala El Salvador etcétera esa es como la experiencia básicamente del código no es tan extensa pero potente gracias muchas gracias Marco Antonio le cedo la palabra entonces ahora a don Patricio Orellana esta reunión es para tratar el tema de la informática y los derechos humanos pero en realidad se refiere a la conmemoración del seminario latinoamericano de derechos humanos en informática ustedes podrán observar que en un caso se pone la informática primero y en otro derechos humanos primero porque consideramos que lo fundamental son las personas la tecnología es secundaria yo creo que toda la labor que se realizó en derechos humanos fue esencialmente un trabajo personal un trabajo de seres humanos comprometidos con una gran causa en primer lugar la labor de los abogados que se destacaron defendiendo en numerosos juicios en defensa legal en problemas jurídicos en segundo lugar creo que fue muy importante la labor de las asistentes sociales que brindaban ayuda cuando no había casi con qué ayudar a quienes estaban sufriendo la represión también fue muy importante el aporte de los médicos que atendían a enfermos que no podían acudir a los hospitales porque era peligroso o era necesario brindarle ayuda en otros lugares distintos y fue singular también el aporte que hicieron los psicólogos y los psiquiatras en estudiar terapias para enfrentar la tortura que fue el centro de la represión la tortura fue el centro principal de los aparatos represivos porque era el que le rendía mayores frutos sangrientos todas estas personas se comprometieron con la causa de los derechos humanos así como también otros que aparentemente no eran muy importantes como los administrativos pero sin embargo a muchos de los administrativos les correspondió también hacer diligencias que muchas veces eran muy peligrosas y significaban salvar vidas y finalmente había personas que uno podría considerar muy secundarias en las organizaciones los porteros pero sin embargo los porteros eran excarabineros exdetectives que habían sido exonerados y ellos hacían una labor de filtración de aquellos que iban a provocar a dar denuncias falsas pendientes a que toda la información de derechos humanos fuera valorada negativamente porque se descubrían hechos que eran falsos pero sin embargo ellos fueron siempre capaces de filtrar y impedir que estas provocaciones pasaran a ser parte de la labor de la vicaría de manera que fue una labor esencialmente humana ¿y qué función cumplió la informática en todo esto? la informática cumplió una función de respaldo de ayuda de darle eficiencia a todo este trabajo pero fue un trabajo un aporte muy posterior porque al comienzo como se ha señalado aquí naturalmente no teníamos ninguna capacidad informativa mientras la Ceneíla y la Dina tenían dos mil personas trabajando en ese ámbito en el ámbito de la informática probablemente tenían un centenar de técnicos de ingenieros informáticos en cambio en el movimiento de derechos humanos hasta 1982 no había ni un solo informático solamente en 1982 y un poco antes se incorporó el señor Juan Álvarez que ha presidido esta reunión entonces era un trabajo en niveles absolutamente distintos nuestro era un trabajo mucho más artesanal mucho más manual pero que fue progresando paulatinamente al incorporar estas nuevas técnicas y por qué era importante la informática en este ámbito era importante porque las violaciones a los derechos humanos eran cuantitativamente muy grandes las violaciones a los derechos humanos eran muy complejas las violaciones a los derechos humanos eran habitualmente muy urgentes informarlas todo esto determinaba que era un proceso muy complicado de enfrentar desde el punto de vista del trabajo del trabajo manual del trabajo tradicional y la informática en cambio le daba rapidez le daba seguridad le permitía producir información cuantitativamente importante grande lo que fue sustancial para lograr una solidaridad en todo el mundo porque creamos un sistema de información que usó la informática para llegar a todas partes del mundo y lograr una gran solidaridad y mantener esa solidaridad durante casi 20 años ese fue un aporte que sin ninguna duda la informática brindó al movimiento de derechos humanos ahora la información de la la incorporación de la informática al ámbito de los derechos humanos no fue sencilla no fue sencilla en primer lugar desde el punto de vista ideológico había algunas personas que pensaban que la informática era un instrumento servir de la dictadura que había sido creada para la guerra para la represión y en última instancia para los negocios y no tenía mucho que ver con temas de carácter valorativo y decían entonces que no servía que se negaban a incorporarla al movimiento también por otra parte había un pensamiento conservador que participaba en el movimiento de derechos humanos que era representado por las iglesias las iglesias tradicionalmente tenían un pensamiento conservador aunque jugaron un rol importantísimo en el movimiento de derechos humanos pero también desde el punto de vista tecnológico no era muy partidario de la innovación entonces no simpatizaban y además había razones de carácter material de carácter monetario los computadores en esa época en 1970 70 79 eran carísimos eran escasos y también no había muchos informáticos en Chile estábamos en la prehistoria de la informática en la historia de Chile creo yo entonces era un trabajo muy obstaculizado muy difícil de incorporar pero además el problema fue de los de que los que nos interesamos en incorporar la informática al movimiento de derechos humanos éramos todos absolutamente ajenos a esa materia Carmen aquí presente venía de filosofía probablemente el compañero del codepo venía de ciencias sociales otros venían de medicina otros venían de documentación había una profesora de historia yo venía de ciencias políticas y administrativas ninguno teníamos formación en informática por supuesto que había un informático que trabajaba en la vicaría que fue la organización pionera en esta materia pero la persona más significativa en todo este movimiento fue sin duda alguna José Manuel Palada que era un sociólogo él nos impulsó a incorporar la informática en el movimiento de derechos humanos en las denuncias y ustedes saben que fue asesinado en 1985 fue realmente el ejemplo que debíamos seguir todo lo que trabajábamos en el ámbito de la informática aplicaba a la defensa de los valores sustanciales del ser humano este fue el trabajo que realizamos ahora en su oportunidad en 1985 recién creamos la sub-trend de informática que estaba integrada por unas 6 o 7 personas representantes de la Comisión Chilena de Derechos Humanos de la Vicaría del FASIC del PIDE y de otras organizaciones de derechos humanos esta institución fue simplemente un grupo de amigos no era una red en términos actuales como se entiende en la informática éramos personas que nos conectábamos semanalmente y que empezamos a trabajar en conjunto para todas las instituciones ¿cuál fue el trabajo que realizamos? el trabajo que realizamos fue en primer lugar capacitamos nosotros mismos porque no sabíamos nada de informática en segundo lugar logramos el apoyo de algunas instituciones que contrataron profesores para que nos enseñaran y algunos siguieron cursillos en la escuela de ingeniería sobre informática en materias muy elementales y empezamos así a entender el tema a desarrollarlo y a aplicarlo tuvimos un desarrollo exclusivamente o básicamente en función de la práctica esa fue la característica del trabajo de aquellos que trabajamos en derechos humanos e informática también como se ha señalado aquí nosotros nos preocupamos de tratar de uniformar las definiciones de las violaciones de los derechos humanos porque este era un tema nuevo era un tema en que no había desarrollo de pensamiento entonces tuvimos que tratar de uniformarla porque los distintos organismos podían tener interpretaciones diversas de un mismo hecho y eso creaba confusión y permitía ataques respecto de los datos que entregábamos entonces elaboramos un glosario de definiciones operacionales de las violaciones a los derechos humanos que pretendían que fuera utilizado por todas las organizaciones de derechos humanos para estandarizar la información y además la divulgamos a todos los organismos de derechos humanos de América Latina y como había países en los cuales no se hablaba castellano también se publicó una segunda edición en tres idiomas una edición trilingüe esta labor le correspondió esencialmente al fácil su secretario ejecutivo Claudio González fue quien impulsó este tipo de acciones este tipo de actividades lo que era muy difícil de realizar sin el respaldo financiero de las agencias y de las iglesias pero él logró ese respaldo y fue la persona significativa en este ámbito específico en tercer lugar tengo que decir también reconocer de que todo lo que hicimos nosotros en informática especialmente los de la subred que no teníamos formación en el ámbito específico fue de carácter práctico y lo que hicimos es emplear los programas que estaban a la venta y que estaban desarrollados para el ámbito de los negocios así usamos el programa D-Base por ejemplo para bases de datos usamos las ranillas de cálculo para estadística o los programas estadísticos para hacer gráficos y información más específica o más conjunto fue una labor entonces simplemente de emplear lo que existía no teníamos capacidad para hacer programas para desarrollar programas específicos porque ninguno de nosotros tenía una capacidad para hacerlo pero sin embargo estas condiciones fueron cambiando poco a poco y en todo el movimiento de derechos humanos se puede anotar lo siguiente en 1982 había un computador en 1985 había 5 computadores en 1989 ya teníamos 30 computadores entonces la capacidad fue aumentando pero por supuesto no tenía ninguna comparación con la capacidad extraordinaria que tenía los servicios represivos pero sin embargo no tuvimos ningún enfrentamiento en este ámbito con ello no saben por qué solamente nos consta de que en una oportunidad el gobierno exigió a la vicaría que entregaran las carpetas con informaciones pero la vicaría se negó entregando quizás ellos podrían haber discoteado pero en esa época no eran muy abundantes los hackers o no existían internet tampoco no era posible relacionar esta actividad negativa de ahora en el ámbito de ubicotear el trabajo que hacíamos en informática en derechos humanos fue entonces una labor que nos permitió servir efectivamente a la causa de la dignidad del ser humano la otra cosa que realizamos de cierta importancia fue la de establecer relaciones con los organismos de derechos humanos de América Latina porque nos interesaba saber qué estaban haciendo ellos y nos interesaba que también ellos supieran nuestro trabajo con el objeto de recibir críticas de recibir enmiendas de manera que difundimos nuestro trabajo específicamente en el ámbito de América Latina y lo que mayormente realizamos fue el seminario que estamos conmemorando hoy día este seminario fue realizado gracias a la labor de algunos directivos de los organismos de derechos humanos especialmente de Alejandro González que era secretario ejecutivo de la vicaría y de Claudio González de el FASE quien también fue el gran impulsador de este seminario porque fue el que estableció contacto con las agencias con las iglesias y logró financiar un evento que significó traer a Chile a delegados de 11 países de América Latina de organismos de derechos humanos lo que era impensable en términos financieros en otros ámbitos y lo logramos hacer además durante el seminario contamos con la asistencia de unos 100 delegados muchos de los cuales por supuesto eran chilenos pero que les interesaba mucho también incorporarlos al ámbito de ver la dimensión universal de los derechos humanos y no creer que era un fenómeno específicamente nacional sino que era un fenómeno que estaba ocurriendo y ocurre en todo el mundo ese fue el trabajo que destacamos y que yo debo reconocer de que quien realizó un trabajo muy importante fue Patricia Lorca ella era una luchadora por los derechos humanos que se incorporó a esta lucha en 1973 y permanentemente estuvo realizando las labores más arriesgadas a ella le había gustado mucho estar presente hoy día pero lamentablemente falleció hace poco tiempo ella fue quien me ayudó mucho porque a mí me habían encargado de la organización de ese seminario y ella fue la pieza clave en la realización de ese seminario el seminario fue muy interesante porque nos permitió relacionar a muchos países muchas organizaciones que habíamos enfrentado el mismo problema pero en ámbitos nacionales diferentes y este traspaso de información fue muy valioso pero tenemos que reconocer de que sus efectos no fueron tan importantes porque era la era 1989 periodo en que las dictaduras estaban decayendo y simultáneamente los movimientos de derechos humanos iban perdiendo importancia iban perdiendo respaldo y no pudimos mantener esto por más tiempo pero fue significativo como una especie de combinación del trabajo que habíamos realizado simultáneamente en el mundo se había organizado una institución que se llamaba URIDOX un sistema internacional de información y documentación sobre derechos humanos que corría en alguna medida paralelo a lo que estábamos haciendo aquí en Chile pero no teníamos contacto por razones de lejanía de ilegalidad en la que actuábamos etcétera etcétera y ellos estaban en el mismo tema nuestro pero en un ámbito podríamos decir más teórico el nuestro fue un trabajo mucho más más práctico más concreto pero al final de 1989 se logró la participación de un representante de URIDOX en el seminario que hicimos y él también entonces nos vinculó a todo el movimiento mundial de derechos humanos y allí comparamos las experiencias en el ámbito teórico y en el ámbito práctico fue también una forma de enriquecer el movimiento nuestro de derechos humanos y al mismo tiempo aportar hechos concretos respecto a cómo enfrentar la violación a los derechos humanos en cualquier país posteriormente asistimos a muchas reuniones de URIDOX y planteamos la experiencia chilena en numerosos lugares para que sirviera en nuestros países para impedir la violación de los derechos humanos ahora corresponde hacer una evaluación de lo que hicimos mi mi visión era que el trabajo que nosotros hicimos fue totalmente secundaria era mucho más importante el trabajo de realizar los abogados las asistentes sociales los médicos pero sin embargo algunas cosas me hicieron cambiar nosotros publicamos un libro de 400 páginas con los acuerdos y con las exposiciones que se presentaron en el seminario de informática que estamos comentando fue un trabajo bastante complicado y algunos informáticos que me dijeron me dijeron que el trabajo vale muy poco desde el punto de vista informático probablemente teniendo toda la razón y eso me hace pensar a mí también que nuestro trabajo había sido muy poco significativo pero sin embargo posteriormente ha cambiado mi visión no porque yo lo había percibido sino porque otros lo percibieron la Universidad de Indiana de Estados Unidos está realizando un estudio del desarrollo de la informática en el mundo y llegó a la conclusión de que el único caso importante de desarrollo informático en el mundo que hubo en el hemisferio sur fue el caso de Chile pero no por nuestra experiencia sino por el proyecto 5 que se realizó durante el gobierno de la comunidad popular que permitía conectar a la Corfo con las empresas públicas y que fue muy importante para enfrentar el los problemas que se vivían en esa época que era un paro los camioneros que pretendían derribar al gobierno entonces en esa oportunidad fue muy importante la labor que se realizó el trabajo informático porque fue un anticipo a ese minúsculo de internet y en segundo lugar los investigadores de la Universidad de Indiana nos entrevistaron a nosotros a los de derechos humanos en informática y también dijeron de que la experiencia chilena de informática en derechos humanos había sido pionera de manera que dada esa versión del punto de vista universitario de alto nivel pensamos que en realidad nuestro aporte fue significativo y esto se confirmó después cuando el señor Juan Álvarez del departamento de computación de la Universidad de Chile haciendo la historia de la informática en Chile también ha mencionado que este evento de la relación entre informática y derechos humanos como experiencia nacional es un capítulo significativo en la historia de la informática de nuestro país de manera que yo llegué a una conclusión final positiva de que hicimos un trabajo bastante importante pero siempre reconociendo que las otras funcionan fueron mucho más significativas mucho más trascendentes lo nuestro fue simplemente un trabajo de apoyo y especialmente se le vio que no teníamos la formación la mayoría de los que trabajamos en este rubro sin embargo también se avanzó en este rubro porque casi todos no teníamos formación en informática pero se incorporaron brevemente o posteriormente muchas personas capacitadas en 1989 ya había dos ingenieros trabajando en derechos humanos había cuatro analistas había diez procesadores había treinta digitadores en el campo de los derechos humanos entonces ya había un amplio campo de trabajadores y de equipos que nos permitió llevar a un nivel muchísimo más alto las relaciones de informática y derechos humanos quiero terminar haciendo una referencia personal mi trabajo en derechos humanos yo trabajé en la vicaría trabajé en la Comisión Chilena de Derechos Humanos trabajé en el CODE el Comité de Derechos Humanos y Sindicales que recibí la Corte de Olés trabajé en el FASIC y siempre recibí el apoyo de muchas personas y tengo que mencionar a mi hijo menor que en el seminario que hemos mencionado hizo la ficha del seminario y también aportó con su conjunto de música folclórica en el acto inicial también mi hija Patricia estudió informática y trabajó en derechos humanos y mi hijo Juan mi hijo mayor trabajó durante muchos años en la Comisión Chilena de Derechos Humanos de manera que siempre recibí el aporte de toda mi familia y de muchísimas otras personas que no puedo mencionar porque esto sería interminable y además de todas maneras quedaría muchas personas al margen finalmente quiero decirte que cumplimos una labor de poner la informática al servicio de la causa de derechos humanos hoy día hay otra urgencia que es la de poner la informática al servicio del problema que está viviendo la humanidad la crisis climática yo creo que allí la informática tiene que jugar un rol fundamental defendiendo los derechos de la naturaleza que son la base de los derechos humanos allí le corresponde una tarea a las nuevas generaciones nosotros ya cumplimos la norma gracias